El Premio del Agua Pazco está enmarcado en el proyecto corporativo Hidros, iniciativa liderada por la empresa Mexic-Hem, a través de la cual se pretende identificar, promover y reconocer las propuestas innovadoras de jóvenes emprendedores colombianos que ayuden a fortalecer los hábitos favorables para la protección y conservación del agua. El Premio del Agua es reflejo de la Estrategia de Sustentabilidad de Pazco, que ha permitido la adhesión de esta empresa en el año 2009 al Pacto Global de Naciones Unidas y publicar los avances y retos en línea con los 10 principios universales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, así como al trabajo que a lo largo de más de 25 años viene realizando su fundación en la formación de niños y jóvenes como líderes ambientales. La primera versión del premio se lanzó en el año 2011 y desde entonces se han realizado tres versiones del premio, beneficiando 10 iniciativas en los diferentes lugares de Colombia, entregando más de 40 millones de pesos para realizar inversiones que garanticen cumplir con los objetivos de cada proyecto. Las actividades son lideradas por jóvenes comprometidos con sus territorios para fortalecer las acciones a favor del medio ambiente y la sostenibilidad de los recursos hídricos. Esta nueva versión del premio estuvo dirigida a jóvenes colombianos entre los 14 y 28 años de edad para que presentaran proyectos en curso, planteando cambios significativos y soluciones sostenibles frente al aprovechamiento, uso, protección y recuperación del agua, donde además se evidenciara el desarrollo de competencias desde los conocimientos, habilidades, actitudes y disposiciones que les condujera a trabajar en equipo, lograr resultados y generar su propia empresa o negocio. Fue así como el pasado 30 de septiembre, la Fundación PAPCO recibió 160 preinscripciones y 57 proyectos de jóvenes de los departamentos de Atlántico, Cundinamarca, Bogotá, Casanare, Cauca, Chocó, Santander, Valle del Cauca, Tolima, Bolívar, Huila, Caldas, Antioquia, Nariño, Magdalena, Quindío, Córdoba, Sucre. Temáticas Educación ambiental Acceso al agua potable y saneamiento Recuperación de cuencas hidrográficas Tratamientos de cuerpos de agua Optimización uso del recurso hídrico Desarrollo e implementación de tecnologías para el aprovechamiento del agua Mitigación o adaptación al cambio climático En cada uno de los proyectos se evidenció el trabajo desarrollado en las diferentes regiones en pro del medio ambiente y del cuidado del agua Un grupo de calificadores en una ardua tarea seleccionó los siguientes finalistas Categoría A Primero Mejoramiento de la calidad del agua del río Tunjuelo mediante fitoremediación con macrofitas Objetivo Aportar al mejoramiento de la calidad del agua del río Tunjuelo por medio de la fitoremediación y con ello ayudar a los organismos del ecosistema a mejorar su calidad de vida Segundo Sembrando acciones para cuidar nuestros recursos hídricos Objetivo Generar propuestas ambientales desde la educación ambiental en el río de Subachoque desde el perímetro de la pradera Tercero Germinando bosques Objetivo Promover el uso de sistemas de silvopastoriles y agroforestales que permitan aumentar la cobertura vegetal de la ronda hídrica de la quebrada El Soche y de áreas de interés hídrico Cuarto Mi nacimiento El café con bosques nuevos Objetivo Forestar el nacimiento El Café con el fin de evitar la erosión del suelo y la sequía permitiendo el aumento de su caudal del agua beneficiando así la comunidad campesina de la vereda del café Quinto Transformando el aceite contaminador del agua Objetivo Incentivar la recolección de aceite comestible usados en el municipio de Tumaco con el fin de evitar el daño ecológico que estos causan en las aguas del mar y en las alcantarillas y darles un tratamiento en la institución educativa nacional Max Seidel Categoría B Primero Cosecha de agua Años dorados Objetivo Realizar un sistema de recolección de aguas lluvias y riego para la huerta comunitaria agroecológica Años Dorados Segundo Acciones para la recuperación y preservación de los recursos hídricos e ictiológicos en la Ciénaga de Mallorquín Objetivo Implementar acciones para la recuperación y preservación de los recursos hídricos e ictiológicos de la Ciénaga de Mallorquín del Corregimiento La Playa de Barranquilla Tercero Baño grato Objetivo Mejorar el servicio de saneamiento de comunidades con servicios básicos insatisfechos en el Departamento de Bolívar Cuarto Proyecto piloto ecoducha H2O en la Comuna 4 de Altos de Cazuca Objetivo Propiciar y fortalecer las buenas prácticas ambientales y sociales a partir de la implementación de los sistemas ecoducha H2O+, para que el reuso de las aguas grises se constituya en una solución al ahorrar agua Quinto Parlanamayú Conservadores del Río Objetivo Sensibilizar a los habitantes del barrio San José del municipio de Pasto frente al valor que representa el cuidado y conservación de la cuenca del río Pasto presente en su entorno, promoviendo acciones comunitarias, responsables y sostenibles como parte de su vida comunitaria PAFCO y su fundación PAFCO lanzan la cuarta versión del concurso Premio del Agua PAFCO con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Red Nacional de Jóvenes de Ambiente, la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, SECODES, Universidad de los Andes y UNICEF Los ganadores de esta versión recibirán los siguientes premios Primer y segundo lugar de cada categoría, recibirán para el desarrollo de su proyecto el siguiente apoyo Primer lugar, categoría A y B 6.500.000 pesos colombianos y un computador portátil Segundo lugar, categoría A y B 3.200.000 pesos colombianos y computador portátil Asimismo, los 10 finalistas recibirán asesoría en sus proyectos Visita al Centro Interactivo Maloca, Taller de Liderazgo y visita a la planta PAFCO ¡Felicitaciones a todos los participantes de la cuarta versión del Premio del Agua PAFCO! Más información en www.papco.com.co 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 Más información en www.papco.com.co